Sí, ahorita lo checo eso. Sí, porque me arrojó primero un documento y ese fue el que mal. Y ya después ya en el otro equipo, la cepille y no vi que el cepille traían grasa de zapatos, todas feas y luego la brambusa. Sí, porque acaban de pintar los zapatos. Sí, ahorita voy a ver, porque el segundo documento del otro equipo ya me abrió. Entonces era uno que le hacía falta, pero estaba como que no se subió el archivo completo. O no sé si es mi programa, pero todos los del equipo tenían todo, excepto una persona que se hizo. Buenos días chicos, ¿me escuchan? Maestra, buenos días. Buenos días, profesora. Ok, gracias. Les voy a platicar un poquito de lo que estamos aquí comentando acerca de las calificaciones. Todos deben de tener la calificación igual en todos los equipos. Algunos les bajé puntos porque no siguieron la instrucción de cómo tenían que subir sus trabajos. La primera parte era subir el plan de trabajo junto con el cronograma completo. Sale y la segunda parte, la infografía. Ahora, excepto hay un caso que es el que tengo nada más por salud. Les tengo un trato. Ahorita piénsenlo y al final de la clase me dicen. Les voy a activar la plataforma. Sería activarles la plataforma hoy para que me suban su trabajo y puedan subir su calificación. El trabajo completo. Pero el examen va a ser y al examen le quitaría un poquito de tiempo. Es decir, si les doy dos días, tal vez nada más les daré ocho horas menos. Pero, o si no, les dejo la calificación que tienen ahorita y su examen se va a los dos días como siempre, como lo hemos dejado, con los dos intentos, ¿sale? Entonces, piénsenle bien y ahorita, ahorita platicamos esa situación. Ajá. Y también por ahí tengo. Así es que. Sí. Les paso. Exactamente. Ahí pónganle, por favor. Le van poniéndole el WhatsApp. Ese es el número de transferencia. Entonces, ahorita checamos eso. En general, la verdad es que van muy bien. Van muy bien. Hay cosas muy interesantes en este curso. Van todos bien. En general, la verdad es que van bien. Salvo por ahí unas trampas que les he puesto en los cuestionarios. Pero son pequeñitas. Son muy pequeñitas, pero en general los trabajos han sido bastante bien. Bueno, tengan mucho cuidado en la forma en cómo les pido, por favor, los trabajos. No es porque yo quiera que lo hagan perfecto. No, es porque esta clase, este curso es de seguir indicaciones, de ver las mejoras y de ver la parte de la atención, de cómo recibimos la indicación, de cómo aceptamos la indicación, es en esa parte. Porque por ahí también hubo personas que no sé si no manejan del todo medios electrónicos, si no tienen la posibilidad. Yo entiendo que entregan el trabajo, pero si no cumple con las características que les solicito, no puedo darles la calificación completa. Entonces, esa parte nada más es parte del curso. No es porque así se me antoje a mí pedirlo. Si no es parte y todo tiene una razón de ser y una estructura en la instrucción. Pero bueno, vamos a continuar y ahorita al final de la clase arreglamos el asunto de los 5 y de los 7 que hay por ahí. Vamos a ver el día de hoy la última parte del control de la calidad, que es precisamente el control y la evaluación de los índices de calidad y de los indicadores. Bueno, la parte del control tiene primero que nada, empieza por la planeación estratégica. Ustedes se acuerdan que al inicio del curso, ustedes investigaron algo sobre FODA dinámica y FODA estratégica, y FODA estática. Entonces, esto tiene que ver porque, ahorita vamos a retomar un poquito ese tema, la planeación estratégica consiste en el desarrollo de un proceso flexible, holístico y permanente. Las tres características que hemos venido trabajando pues todo el curso, ¿no? Que tiene que ser accesible, que tiene que ser, nosotros tratamos con personas, entonces debemos de entender todas las situaciones que lleva un proceso de enfermedad o de patología, y que debe de ser permanente, es decir, debe de ser viable con lo que nosotros contamos, mediante el que es posible visualizar el porvenir de las decisiones actuales, basado en el análisis de las causas y efectos de las funciones y actividades que se emprenden en una organización con apego a las leyes encaminadas al logro de las metas, objetivos y planes trazados. Esta parte es muy importante tomarla en cuenta porque simplemente es aquella que nos va a dar el sustento de cómo se maneja nuestra empresa o de cómo se maneja nuestro servicio, ¿sale? Nosotros no podemos hacer algo si no está pegado la ley, nosotros no podemos hacer algo que nos saquemos de la manga, si algo se nos ocurrió debemos de sustentarlo, ¿sale? Y la planeación estratégica se refiere un poco a eso. Para poder realizar una planeación estratégica debemos en primera instancia analizar la posición estratégica actual, ¿sale? Debemos de ver qué panorama tenemos en cuanto a personal, en cuanto a infraestructura, en cuanto a material. A veces quisiéramos tener todas las camillas eléctricas y con doble control y quisiéramos tener los elevadores y todo, ¿no? Pero realmente si la infraestructura no de nuestra unidad no da para más, pues son objetivos que, ok, te los puedes plantear, porque sí los puedes plantear a largo plazo, a muy largo plazo, pero definitivamente las amenazas, ahorita vamos a ver, son mayores que las oportunidades, ¿no? Entonces debemos de ver cuál es nuestra posición actual para posteriormente fijarnos nuestros objetivos. Nuestros objetivos tienen que ser a largo plazo porque en teoría queremos que esa calidad prevalezca, ¿no? Que realmente nuestro servicio sea a largo plazo, que sea benéfico, ¿no? Que nada más el día de hoy digan, ay, las enfermeras del hospital materno infantil de Tláhuac son buenas, pero hoy nada más, o nada más en cierta persona, ¿no? Así como globalizamos, así como generalizamos para lo malo, que también generalicemos para lo bueno, ¿no? Entonces nuestros objetivos deben de estar planteados a largo plazo para que así podamos tener esas metas a largo plazo y pues en algún futuro mantener nuestro trabajo a largo plazo, ¿no? La ejecución. Estas son las partes más difíciles porque pues está bien bonito, está bien padre que te platiquen todo, pero a la hora de hacerlo es muy difícil, ¿no? Es como hacer ejercicio. Pues sí, está bien padre que te platiquen, que las rutinas, que la dieta, que esto, pero hacerla, de platicarla, planearla, hacerla, hay un tramo que, bueno, cada año, el inicio de año ya decimos, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y así la ejecución nos juega en contra también otra parte, la procrastinación, ¿no? Que siempre estamos mañana, mañana. Ahora sí, ya mañana traigo mi constancia. Ahora sí, ya mañana traigo mi cédula. Ahora sí, ya mañana entrego el papel que me está pidiendo el jefe. Ahora sí, ya mañana, ok. Pero ¿qué pasa? Actualmente, en cuanto a perfil académico, perfiles laborales, todo está ingresado o todo está iniciado como me van ingresando los expedientes. Entonces, también aquí en la ejecución debemos de ver que todas esas metas, toda esa planeación, tiene un proceso de ejecución en el que debemos de formar parte todos. Y ya hemos visto que al formar parte debemos de entrarle a llenar formatos, a hacer ciertos prototipos, ciertos protocolos, perdón, de atención, ¿sale? Mi nombre es Mayra, buenas tardes, la voy a estar atendiendo el día de hoy, durante todo el día. Si se le ofrece algo, me puede llamar con toda la confianza del mundo, ¿no? Que si bien nos llevan cierta parte, todo está medido, en la planeación todo está medido, y en la ejecución debemos de llevar a cabo los protocolos, lo más cercano a esa planeación, para que en el momento de la siguiente etapa, que es la retroalimentación, no tengamos tantas desviaciones, y realmente se retroalimente sobre lo que se falló, o sobre lo que no tomamos en cuenta, ¿no? Que a lo mejor dijimos, híjole, ¿qué crees? Me presenté y todo, pero no tomé en cuenta que la paciente estaba en el pleno dolor, y en ese momento no se graba mi nombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ah, posterior al parto, o posterior al evento traumático, le voy a reiterar mi nombre, ¿sabe? Te mencioné mi nombre hace rato, pero estabas con molestia, te repito, mi nombre es Mayra, todo el día voy a estar contigo, todo el turno, la guardia, con toda la confianza me puedes llamar, ¿sale? O al familiar. Entonces, esa parte es la que tenemos que tomar en cuenta, y no la retroalimentación, tomarla como actualmente, ¿no? Pelear por lo mismo, y no se llega a ningún acuerdo, ¿no? Siempre es la misma peleadera, es que jefe, él nunca se presenta, ¿y qué le va a hacer? Nunca lo castiga, nunca lo es, a ver, nunca lo va a hacer, no lo va a hacer, ya llegará la hora en que lleguen los estándares, y va, se va a tener que ir, ¿sale? Entonces, no desperdiciar esa etapa de la retroalimentación, en lo mismo de siempre, que no tiene solución, ¿sale? Sino dar soluciones, y lo dice, ¿no? Preocúpate por lo que te puedas ocupar, no por lo que te siga preocupando, ¿no? O sea, realmente, tenemos que dar soluciones, y enfermería tiene ese vicio, preocuparnos, pero no ocuparnos, entonces perdemos mucho tiempo en esa situación, tiempo que es valioso, tanto para hacer pendientes, tanto para estar, seguir planeando, y en algún momento lograr ese, ese círculo que se cierre, a acciones de mejora, ¿no? Toda planeación debe de estar sustentada de manera normativa, ya nosotros habíamos visto al inicio del módulo pasado, los sustentos normativos, de primera instancia, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos, que es nuestra máxima carta magna, la ley orgánica de la administración pública, porque también nos vamos a meter un poquito en cosas administrativas, la ley de planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, con todos sus objetivos, los programas sectoriales, el reglamento interno, y o estatuto orgánico de la unidad donde estemos, las leyes específicas, o relacionadas, y sus reglamentos, los acuerdos internos, y circulares, y decretos que tengamos a nivel nacional, ¿sale? Debemos estar totalmente sustentados en esta parte legal, y aparte actualizados, porque por ejemplo ahorita, ahorita tenemos mucho, lo que tenemos encima COFEPRIS, con las alertas sanitarias, las alertas por medicamentos clonados, hay muchas alertas sanitarias, muchas, entonces ahorita la acción de mejora, son evitar las desviaciones, y reforzar los procedimientos, antes de la administración de medicamentos, y realmente a veces dicen, es que no tengo tiempo de revisar una caducidad, pues debes de tener tiempo, porque ahorita, desafortunadamente esas alertas, están activas, y debemos de fortalecer, esas acciones, y bueno, ¿cómo se va a formular? ¿Cómo vamos a formular una planeación? Primero que nada, tenemos cinco preguntas, la primera, ¿qué queremos hacer? ¿sale? Es una receta de cocina, en el que queremos hacer, tenemos dos cosas, que me imagino que todos conocen, es la misión y la visión, de todo establecimiento, en donde la misión, establece el objetivo general, de la organización, y la visión, describirá un escenario futuro, altamente deseado, es decir, ¿qué tengo? ¿qué soy? ¿qué te ofrezco? y la visión que quiero ser, ¿sale? Literal, mi sueño de empresa, ¿no? Pero tiene que ser factible, ¿sale? Para que también nosotros, y la persona que me lee, la persona que confía en mí, pues realmente, tenga más grande, ese círculo de confianza, ¿no? como por ejemplo, preservar los modelos, los modelos americanos y japoneses, pues no creo que tengas personal, que todo el mundo hable inglés, o sea, no creo, entonces, para empezar, eso está muy lejos de, entonces, debemos de, de ver misiones, y visiones factibles, ¿qué nos proponemos lograr? Los objetivos estratégicos, los esenciales, para cumplir la misión, ¿sale? Simplemente lo que tenemos ahorita, lograr que el personal de base, el personal eventual, tenga una acreditación profesional mínimo, en el nivel técnico, ¿no? Se me ocurre, o sea, estratégicos, voy a, voy a lograr, o voy a establecer, que todo mi personal sea personal titulado, y profesional, ya con eso de ahí puedo partir, ¿no? ¿Cómo lo lograremos? Con las estrategias claves, forma en que se logrará el propósito, expresado en los objetivos, esta es la parte más, más, más difícil, porque, eh, tenemos que ver aquí, todo acerca de tu personal, tanto el personal que te funciona, ya lo hemos dicho, en un área, el personal que es conflictivo, pero que trabaja, el personal que, pues no te da problemas, pero tampoco te da resultados, literal es un ajedrez, ¿no? Es ver, ah, cómo, quién es, quién es tu, tu líder, quién es tu, tu autoritario, quién es el que de plano se cree líder, pero no puede llevar el equipo, el equipo no lo quiere, no lo llevan, pero qué crees que es el que tiene perfil académico mayor, ¿no? Entonces, debemos aquí de ver las estrategias claves, para ver cómo vamos a lograr esos objetivos, sin entorpecer, sin entorpecer o sin dañar, eh, de cierta forma, la parte más sensible que tienes, que es tu personal y tu paciente, ¿no? Entonces, y hasta el propio establecimiento, ¿no? Yo siempre les digo, tenemos que cuidar nuestras unidades de trabajo, porque ahí vivimos, prácticamente ahí vivimos, entonces, eh, es este, muy, no, ¿cómo creen? O sea, lo que te va a decir usted, por ejemplo, no sé, que alguien tenga el perfil más alto, pero no tiene, no sé más, te dan muchos, claro, en muchos lados, pero eso, la habilidad, la, la, no tienen exactamente, sí, la habilidad, no tienen la, la sensibilidad, pero yo siempre les he dicho, ¿no? ¿Qué hemos hecho para, para quitarlos? ¿O qué hemos hecho para competir? Nosotros estamos, desde ahorita el modelo académico, les voy a platicar un poquito, el modelo académico actual, que es el de, que está vigente, creo que de 2018, a nivel medio superior, porque lo conozco bien, está, está determinado a eso, a competencias, ya anteriormente, que nos hacían exámenes, que evaluas, no, el modelo actual es competencias, a ver, ¿qué quieres ser? ¿Cómo lo, ok, quieres ser eso? ¿Cómo lo vas a lograr? Porque siempre va a haber una persona, que lo pueda hacer mejor que tú, entonces, ahorita el modelo educativo, pero es muy difícil, porque estamos acostumbrados, a dejar todo hasta el último, o en decir, no, yo ya no, por ejemplo, tengo compañeras, no, yo ya estoy vieja, Mayra, yo ya no quiero estudiar, pero eres buena, o sea, llevas un buen equipo, nada más hazte, ¿qué te cuesta hacerte la maestría? Todavía vas a durar muchos años trabajando, no, yo ya estoy grande, yo así de grande, tienes los mismos años que yo, ¿no? Gracias por lo que me toca, sí, nada más que yo entré muy tarde a la secretaría, y tú entraste muy joven, ¿no? Tú tienes 12 años de servicio, yo tengo 5 de base, pero de que tenemos la misma edad, y podemos, yo tenemos la misma edad, y no sé por qué dices que eres vieja, pero ¿qué pasa aquí? Más que viejo, más que sentirte así físicamente, es la mentalidad, ¿no? Que entras en un conformismo, entras en un conformismo, ay, ay, sí, ajá, no voy a hacer la tarea, de la tarea no voy a vivir, ¿sale? Exactamente, a veces pasa eso, ¿no? Yo apenas les estaba diciendo, bueno, un ejemplo muy, muy burdo, y a ver si no me meto en problemas ahí con la selección mexicana, pero digo, ¿ahora qué? Te digo, a ver, ahí es el claro ejemplo del retroceso que hemos tenido, definitivamente, o sea, no basta con decir, bueno, pues total, ya fui, ¿no? Y ahora estamos raspolándolo al sector salud, bueno, pues ya, total, tengo un trabajito en el gobierno, a ver, pero puedes sobresalir, puedes hacer más, ¿no? Puedes llevar esa institución que tiene el color blanco, que ya parece gris, y que siempre hablan mal, puedes hacer a que digas, ah, no, esa enfermera, la verdad, mirad lo que quieras, pero yo con esa enfermera me quedo, ¿no? Entonces, esa parte, esa parte de siempre tener ese incentivo, porque aparte es de lo que comemos, ¿no? O sea, es de lo que realmente yo a veces digo, ay, ¿por qué? Porque no quiero trabajar, pero no te sientes capaz de quedarte en casa, de, no, no me veo, sinceramente, ya me quiero jubilar, sí, pero, exactamente. Entonces, nos damos cuenta que aquí en las estrategias clave, aquí en las estrategias clave, es lo más difícil, porque tenemos la fuerza, y es más, de verdad, un buen jefe, ve las actitudes y se las dice, y le dice, a ver, tú eres bueno, te lo digo porque yo te he visto trabajar, pero, ¿qué pasa? También tenemos a la persona de, no, es que yo lo hago porque, pues, así lo hago, pero no es cierto, así como me lo dices, y tú sí eres el único que puede poner un catéter en dos minutos, ¿no? Y tú así, y en otra persona sin creérselo, ¿no? Entonces, también aquí nos metemos en un poquito la psicología de, del personal, de, de qué tanto vales, ¿no? Volvemos a la pirámide, demás, no su tarea, no su tarea pendiente, entonces, este, de, de qué tanto te la crees, de qué tanto tienes tu autoestima, ¿no? no está, de otra, de otra, entonces aquí nos ponemos, aquí este, aquí nos enfrentamos un poquito a esa psicología de muchas personas, ¿no? De no creérselas en qué pueden hacer, en qué, a ver, tú eres bueno, ¿por qué no haces perfusionista? ¿Por qué no eres perfusionista? ¿Por qué no eres nefrólogo? ¿Por qué no haces, este, hemodiálisis? Volver a lo que les he dicho, ¿no? Ver las habilidades, las actitudes que tiene cada quien, y si tu jefe te lo está diciendo, no, pues es porque lo ve, porque, a ver, el jefe no es perfecto, simplemente está viendo desde otra perspectiva, el cómo trabajan, y que simplemente te dice también, ¿no? Mira, ¿sabes qué? No quiero ya, literal, como niños chiquitos, no le hagas caso, no trabajes como él te dice, tú así lo haces bien, síguelo haciendo así, pero es que mi compañero, a ver, tú lo estás, te estoy diciendo yo que tú lo haces bien, porque a tu compañero me la paso toda la vida levantándole reportes, y levantándole eventos, porque le sigue poniendo pulso cuando le pone, cuando es catéter, ¿no? Y tú haces bien tus indicadores, cuando tú haces bien tus indicadores, sí, pero él me dice que le ponga así, que porque, para que no lo regañen, o sea, es algo hasta a veces infantil, ¿no? Pero es real, entonces aquí en las estrategias es donde a veces te quedas un poquito atorado en el avance de un servicio, porque el ver y el aterrizar todas, todo lo literal, la artillería que tienes es bien complicado, bien complicado, porque te tienes que meter en muchos aspectos, la que sigue, ¿qué haremos? Pensar a futuro, programas y proyectos, ¿no? Acciones específicas para implementar las estrategias, yo les digo, yo les digo a mis alumnos, a ver, el programa contra la obesidad, de que camines, ese ya está, o sea, ya están, ¿qué más vamos a hacer? La gente sigue sin entender, sí, el hipertragoidismo y el hipertragoidismo, no es tiroidismo, es tragoidismo a veces, digo, ¿qué vamos a hacer? ¿qué necesitamos? ¿cómo necesitamos actuar? Ante esa falta de alcance en los programas, ¿no? De que si el programa te dice, vive sin drogas, ¿cómo le vas a hacer? ¿cómo vas a...? A un adolescente no le puedes dar una orden, porque ¿qué va a hacer? Lo va a hacer, literal. Entonces, no puedes poner un programa así, cuando el adolescente tiene otra, cuando el adolescente tiene otra perspectiva, ¿no? Entonces, ¿a quién qué haremos? Viene de, viene dado a las acciones de mejora, ¿qué se te ocurre? ¿Qué proyecto tienes? Pero aquí hay algo bien, bien curioso y bien, y bien triste. A veces te dan ganas de hacer todo, pero de repente cuando ves que nadie te sigue o la apatía, híjole, se te quitan las ganas, ¿no? Y a veces dicen, no, ya, ya, ya no voy a hacer nada, que le hagan como quieran y que sigan igual. Y volvemos a un círculo vicioso, ¿no? Sí, un círculo vicioso, en el que es bien complicado. Yo les digo a, a veces me pongo a pensar, digo, ay, quisiera nada más cumplir un horario y ya salir de ti. Pero no, o sea, tu naturaleza no la es, no lo es así. Quieres más y quieres lograr que tus, las próximas generaciones sean como en algún momento a lo mejor que tú, que, que digan que, que tuvieron una buena maestra. No sé, se te ocurren muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor va a haber alumnos que te dicen muchas cosas de que, no, usted ni sabe. No, ¿usted qué? Ay, usted, ya estás de mi edad y qué. O sea, pero antes dices, bueno, será uno o dos, ¿no? Así también en el servicio. Es uno o dos, los haces a, los haces a un lado, sino hay que saberlos manejar. Hay que saberlos llevar, porque también forman parte de tu equipo, ¿sale? Y a veces también tendemos a tener ese compañero que desplaza, ¿no? Que desplaza en lugar de, a ver, mira, ven, te voy a enseñar. Sí, una, dos, tres, seis, cinco veces te voy a enseñar porque la neta eres bueno y me caes bien mal, pero eres bueno, ¿no? Entonces, sí, y porque tengo, tengo la esperanza de que esto va a funcionar y que este va a ser el mejor servicio de urgencias, ¿no? Y es más, vamos a lograr que en el próximo rol nos dejen completitos porque le vamos a demostrar a la jefa que no damos problemas, que resolvemos urgencias, que le entramos a lo que nos pide y que somos un súper equipo, ¿no? Órale, pues, tenemos una meta. Nuestra meta es que me mantengan en mi servicio que me gusta y ¿qué más voy a hacer? Voy a hacer urgencias médicas, voy a hacer medicina crítica, bueno, terapia de paciente crítico y ahora sí jefa, ¿sabe qué? Muchas gracias porque nos dejó en el equipo de trabajo dos años, aquí está, todos somos especialistas en atención al paciente crítico. Perfecto, ni para qué moverlos, ¿no? Tú como jefa quieres a alguien que te resuelva sin problema las situaciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Te quedas y entras o les das un favor se vuelve obligación o una acción se vuelve obligación, cuando el hecho de que, a ver, te dejé un año, faltaste, no avisabas y volvemos a lo que hemos platicado, ¿no? Y ni siquiera ahorita te pedí por favor que terminabas el bachillerato, nada más te pedí que me terminabas el bachillerato, nada más no le hiciste nada, ya estoy bien viajada, no importa, cámbiame, bueno, te voy a cambiar, pero mira, te quedas así, ¿no? O sea, sin renegar y simplemente siéntete parte de una, siéntete parte, ok, eres elemental más no esencial. Entonces, y así ve el contexto en donde estás, ¿no? Y simplemente ni te estoy degradando yo, ni simplemente te estoy dando el lugar que tú quieres, el lugar que tú quieres tener, no el que yo te estoy dando, tú simplemente, porque yo te di la oportunidad, y de verdad, de oportunidades tenemos todos, todos tenemos oportunidades. Yo le he dicho, una vez perdí una plaza en la naval, no le voy a echar la culpa al camión, no, o sea, no le voy a echar la culpa que yo no quise ya ir a mi examen de la naval, ¿no? Y no por eso voy a estar culpando a todo mundo de que no quise, o sea, no, pasó y ni modo, ¿no? Y también quien haya tenido una propuesta del INSS, no sé, muchas situaciones de trabajo, ¿qué pasa? No, es que yo sí quería, pero la gente, a ver, no, simplemente tú sabes por qué, no se dio, y qué vas a hacer para obtener tal vez otra oportunidad, o para que la próxima no te vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En el ámbito del trabajo seguimos cometiendo el mismo, y el mismo, y el mismo error, el mismo error, porque caemos en el conformismo, o caemos en simplemente no tener como ya esa razón, esa motivación, ¿no? porque ahorita sí, ups, en noviembre y diciembre andamos todos bien contentos, y hay estudios, de que anímicamente, noviembre y diciembre, los trabajadores, están de verdad, con otra, con otra, con otra actitud, porque, ¿a quién sabe? Aguinaldazo, Aguinaldazo, las cajas de ahorros, los vales de despensa, Aguinaldo, entonces, hay estudios que de verdad, en estas épocas, hasta hacen convivios, y la posada, y todos se llevan bien, ¿no? Intercambios, y todos se llevan bien, todos se llevan bien, o sea, aunque en todo el año, y se habían hablado, pero no, y diciembre, debes, debes friar todos, ajá, entonces, ¿por qué no? Todo el año, carajo, o sea, yo, yo fíjense, este año lo vi, este año, así como que lo vi, y ahorita analizando, es muy chistoso, porque todo el año, nos traen apuros, y firma, firma protocolos, firma procesos, firma retroalimentaciones, cursos, y todo, y estamos enojados, con la jefa, y todo, ¿no? Y ahorita se relaja todo, porque ya no nos llegan, supervisiones, ya no nos llegan, certificaciones, todos trabajamos súper bien, literal, así como de, ya, somos libres, diciembre, porque se van también los jefes de vacaciones, somos libres, y en enero nos volvemos a enojar, ¿no? Entonces, ahorita estamos tranquilos, y en enero otra vez ya me enojo, jefa, le voy a dar un abrazo, pero acuérdense que en enero me enojo otra vez, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Eso fue, literal, se vuelve, se vuelve un juego, ¿no? Bien chistoso, pero es muy cierto, es muy cierto esa parte de que se vuelve, se vuelve así, el ámbito de trabajo, yo, yo lo vi, pido una supervisión, una certificación, nos hizo ciertos puntos, y me dice mi jefa, el otro año los empezamos, y yo, sí, ya está bien, enero nos vuelve a estresar, ¿no? Pero es parte de una mejora, no es parte de porque queramos, hemos visto que las necesidades han cambiado, y pues sí, cada año nos van exigiendo más y más y más, pero no tomarlo a la mejor todo el año, tomarlo como, como, todo como debe de ser, ¿no? Si en ese momento se exige darlo con la exigencia que se pide, y no esperar a diciembre, o no esperar a, perdón, a que vuelva a empezar enero, para relajarnos, ¿no? Que siempre mantengamos esa parte, porque les recuerdo, de ahí vivimos, de ahí comemos, y ahí nos vamos a quedar, no sé cuántos años, o por lo menos creo que los que estamos trabajando, pues todavía queremos quedarnos unos años más. ¿Cómo lo mediremos? Desafortunadamente, o afortunadamente, toda acción de mejora, y toda acción que implementemos, se debe de medir. Tenemos indicadores y metas. Los indicadores ya hemos visto, es un parámetro para evaluar el logro de las estrategias, las estrategias, perdón, es medible, completamente medible, y las metas, será la especificación, el número, de cuánto deseamos lograr. Es decir, estos son los números, y los indicadores serán los parámetros, ¿sale? Y aquí viene, aquí viene la parte del análisis. Ante una planeación, debemos de analizar, el análisis puede llevarse a cabo, mediante múltiples herramientas, disponibles en la literatura administrativa, el más fácil es el FODA, ¿sale? El FODA es una herramienta que nos va a permitir analizar, qué es lo que tenemos, con qué contamos, qué nos amenaza, y qué, y qué es lo que nos hace débiles, ¿no? Entonces, tenemos dos partes, aspectos positivos y aspectos negativos, aspectos internos y aspectos externos. En primera instancia, debo de ver cuáles son mis debilidades. Sale de la parte negativa, tenemos las debilidades y las amenazas. Las debilidades serán aquellas carencias y limitaciones que se tienen desfavorables propias, o en este caso, dentro del sistema, ¿sale? De tu sistema organizacional. Esa parte de que a lo mejor no tienes a toda la gente titulada, tienes a muchos de comisión, tienes a lo mejor, tienes contratos eventuales, se me ocurre en la parte laboral, ¿sale? Y las amenazas serán aquellos factores externos desfavorables, es decir, ¿cuáles son mis amenazas? Que tengo un instituto en el cual todos son licenciados, que tengo un instituto en el cual todos son especialistas, que el grado académico cada vez es más exigente, por los estatutos laborales, mis amenazas también puede ser, no sé, en cuanto a seguridad de un hospital, ¿no? Estoy cerca de un paradero, y debilidades, no tengo una unidad de choque, ¿sale? Entonces, así tengo que ir analizando con qué cuento y qué es lo que me amenaza. Y la otra parte de los aspectos positivos van a ser las fortalezas y las oportunidades. Igual, ¿qué tengo de manera positiva? ¿Y a qué quiero aspirar o qué es lo que puedo obtener? La parte de las fortalezas van a ser aquellas características y habilidades favorables propias. Fortalezas, ok, tengo personal hasta con maestría, o tengo personal especialista y mi unidad es hasta de segundo nivel, ¿no? Entonces puedo recibir en algún momento cualquier tipo de paciente y voy a tener alguien que va a resolver. Mis oportunidades, ¿sale? Que a lo mejor tengo posibilidad de crecimiento educativamente, ¿sale? La voz hablando en un perfil laboral. O como unidad, mi oportunidad a lo mejor es que tengo de manera externa, se me ocurre una oportunidad ampliar, por ejemplo, mis áreas de capacitación, ¿no? Mis áreas de capacitación con el mismo personal que trabaja en otras unidades y puede traerme personal mayor capacitado, hacer ponencias o algo así, ¿no? Se me ocurre algo. Como todo, ¿no? Las debilidades y lo negativo se enlista, pero así, de volada, ¿no? Y lo positivo, pues tenemos que andar ahí pensando a ver qué de bueno tenemos, con qué nos podemos defender. Pero esto es muy sencillito. El FODA es una herramienta actualmente que tenemos para hacer el análisis. Ustedes ya investigaron lo que es un FODA, un FODA estático, un FODA dinámico. Eso se realiza totalmente en una carpeta gerencial. ¿Por qué? Porque hay que ver qué es lo que está, qué es lo que está y qué es lo que se puede mejorar. Y qué es lo que no podemos mover como la infraestructura. Pues sí, yo quiero que me pongan aquí una trabe, pero pues es a través de sostén, no la voy a poder tirar, no se va a poder. Entonces, hay cosas en las que sí, quiero tener una oportunidad de crecimiento, pero pues no, estructuralmente no puedo, ¿sale? Aquí el quirófano que quisieras tenerlo de 25 metros cuadrados, pero pues a duras penas mide sí, mide 3 metros cuadrados, y pues para dónde quieres expandirte, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que nos va a ayudar el FODA estático y el FODA dinámico para ver. Y también lo tenemos por áreas, ¿sale? Tenemos el área de lo que es, la planeación se realiza principalmente en tres áreas. Aquí esta diapositiva se me olvidó, pero es en el área de personal, que solo es el recurso humano, el recurso físico, y el recurso material, ¿sale? Debemos de hacer, esto no está en la diapositiva, se me olvidó de esa diapositiva. Entonces, debemos de hacer nuestra planeación y nuestro análisis en base a esos tres puntos, recurso humano, recurso físico, y recurso material, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo? Hay recurso administrativo, recurso humano, ¿con qué cuento? ¿Qué tienen de, cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas, y las oportunidades de mi personal, ¿sale? Recurso material, ¿con qué cuento? Insumos, ¿sale? ¿Cuántas licitaciones? ¿Cuál me ha sido factible? ¿Que mi productividad me cuadra, no me cuadra? Mis registros, ¿sale? Y mi recurso físico, ¿qué tengo? ¿Cómo está mi área? Mi área estructurada. Creo que yo quiero meter una sala de LPR, de labor, parto y recuperación, pero todo, no tengo, no tengo para dónde expandirme. En este momento, mi recurso físico es que no tengo barandales, ¿no? Y ya los gestioné por un año, y no me han puesto barandales, no hay manera de que sea eso factible, ¿sale? Porque realmente, pues tú no puedes traer un barandal y clavarlo en una unidad pública, ¿no? Entonces, debemos de ver esas, esos tres, esas tres áreas, analizarlas una por una. En el fondo estratégico, específicamente, ahí, 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 ahí está, no, sí, es que no sé qué le pasa, ya, ahí está, ahí está. En el fondo estratégico, vamos a ver, la relación que tiene nuestros aspectos físicos, nuestros aspectos positivos, nuestros aspectos negativos. Esto actualmente se realiza de manera rutinaria. Esto hay que hacerlo por lo menos una vez al año, analizar de acuerdo a resultados y de acuerdo a necesidades que tuvimos. ¿Sale? El fondo estratégico tiene la relación entre fortalezas, oportunidades, que son aspectos positivos. Esto será, esto nos permitirá ejercitar acciones de continuidad basados en las mejores prácticas y evitando así poner en riesgo su fortaleza en un futuro. Es decir, ok, me quiero, por ejemplo, Tona, que trabaja en... Por eso, los niños. Trabaja en una unidad pública y ahorita actualmente se mete a trabajar a otra unidad pública, pero no es otro de salud, algo más sencillo. Su unidad en la que trabaja, él trabaja en un tercer nivel. ¿Y qué va a pasar? A lo mejor él tiene la fortaleza en el centro de salud, es que él maneja la mejor selle de tercer nivel. ¿Sale? Entonces, ¿cuál va a ser mi oportunidad? Que él tiene la mejor la oportunidad de capacitar al personal del centro de salud en ese ámbito, ¿no? Para cuando llegue a otras unidades o en algún momento llegue a algo más centro de salud, ¿no? En una unidad de primer nivel. Ver qué fortaleza tengo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tengo una fortaleza versus amenaza? ¿Sale? Tengo que ver la experiencia e infraestructura para la prestación de servicios médicos, siendo su amenaza la falta de asignación de presupuesto principalmente o desviaciones en un uso. Porque va a decir, Tona, sí, yo te traigo personal, pero el personal me va a cobrar por capacitar, ¿no? Entonces, realmente, tú, coordinador de enseñanza, sí, vas a, ¿o qué, no? ¿Qué ofreces? No, pues no hay presupuesto. No, pues nos quedamos así, ¿no? Y es una amenaza. Porque afuera hay personas que, pues, tienen un perfil más alto y que en algún momento, pues, sí es una amenaza para aquellos que tienen un perfil bajo. Y más ahorita que viene todo por perfil académico, va a estar muy complicada la situación. Entonces, aquí relacionar esta parte de aspectos externos positivo y negativo, ¿sale? La debilidad amenaza aspectos completamente negativos. Las instituciones que se encuentran en esta ventana presentan un riesgo importante, tanto para ellas como para los servidores públicos que participan en la atención médica que otorgan, pues, al carecer de la infraestructura mínima y escasos recursos, sus acciones de carácter defensivo únicamente les alcanzan para la subsistencia diaria, ¿sale? Esto es muy común o en este rango caen muchas instituciones, por ejemplo, del área rural, ¿sale? Por ejemplo, esos centros de salud o esos dispensarios, ¿sale? A los que en la infraestructura es muy, muy pequeña, tienen a lo mucho una cama de expulsión, ¿sale? Tienen el médico que es de pregrado, el de trabajo social, que sí sabe atender un parto, pero nada más, ¿sale? Y que la amenaza, las niñas son embarazos en adolescentes, ¿no? Con múltiples riesgos. Que te llega a parir la de 16 años con dos hijos, ¿no? Con su segundo hijo. Entonces, eso causa un riesgo alto porque, ¿qué va a pasar? Una, para empezar, seguridad personal, seguridad del personal, ¿sale? Porque ahí la gente, o muchas personas en la parte rural, no me van a dejar mentir los que trabajan en la parte rural, es muy complicado lidiar o hacer, concientizar sobre el riesgo a la población, ¿no? Es muy, si aquí en el área urbana es difícil, en el área rural es sumamente más complicado. Entonces, se vuelve un acúmulo de aspectos negativos que nada más no dejan avanzar a ese centro y que lo ves a lo mejor hasta en dos años cerrado, ¿no? Y así ves muchos centros cerrados, principalmente por la delincuencia o porque literal se les murió una paciente que era de 14 años, su segundo hijo, y no entendió la familia y lo fue a quemar, ¿no? Así de fácil. Entonces, esta sí es una parte álgila. Pero cuando tenemos una debilidad y una oportunidad, las unidades prestadoras de servicios médicos que se encuentran en este cuadrante tendrán como objetivo mejorar las debilidades internas, pero con el aprovechamiento de las oportunidades externas que pudieran identificar. Fácil, el ejemplo de todos ustedes, ¿no? Debilidad, a lo mejor tienen un nivel técnico en sus unidades, pero qué oportunidad tuvieron estudiar en los días sábados por un mejor nivel, ¿no? O sea, eso definitivamente. Y que a lo mejor en sus centros de trabajo tienen una jornada a lo mejor de lunes a viernes o una jornada en la que tuvieron libre un sábado, entonces eso se vuelve una oportunidad. Y obviamente, aquí es ver los aspectos negativos de una forma coherente, ¿no? Y decir, ok, sí soy técnica y ya cumplí mi ciclo como técnica, pero quiero más, ¿no? Porque siempre pasa la persona de que, ¿para qué estudias? Ya, 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 vámonos. No, yo me quiero jubilar como licenciada, ¿no? ¿Qué tiene? Bueno, no, ¿qué tiene? El dinero, ¿no? Entonces, déjame ser tu jubilación. No, sí tiene mucho, sí, la profesionalización. Entonces, aquí es donde sí te pones a pensar y dices, no, yo tengo una meta establecida y lo voy a hacer. Sí, ok, me quedan dos años de jubilación, perdón, dos años de servicio, dos, tres años por edad o por años de servicio. Sí lo quiero hacer, porque la verdad es que ya actualmente la crisis también ya no alcanza como para jubilarme con un sueldo, no sé, de auxiliar, tal vez. Justo cuando la maestra voltea. ¿Qué pasa de aquí, no? Cuando esas personas valoran la parte económica, ¿no? Es decir, a ver, yo tengo 45, ya me voy a tener la oportunidad de jubilar, pero pues no, con el sueldo de auxiliar, pues no me va a alcanzar para nada. Yo quiero viajar, yo quiero, este, yo quiero viajar, yo quiero, este, disfrutar, ¿no? Mis años que trabajé y disfrutar todavía buena salud. No, pues, pues sí es el último jalón, la nivelación, la licenciatura, y tal vez, ahora le me ha dicho tal posgrado para general, para especialista C, ¿no? Y ahora sí ya, pues yo creo que con eso, pues mínimo Acapulco sí me voy cada vez. Mínimo. Entonces, es muy importante esta parte de la debilidad de oportunidad porque muchos se quedan en la parte anterior, en la debilidad de amenaza. Nada más ven lo malo y lo malo que hay afuera. Entonces, aquí es donde la oportunidad de crecimiento se frena un poco y porque aparte, en lugar de ver la debilidad como un incentivo, ves la debilidad como un obstáculo, ¿no? Entonces, y ahí te quedas, y te puedes quedar ahí años y años y años y años, y por más que te dicen, no brincas a lo, no ves más allá de, no, por eso es importante, a veces yo siempre les digo a los chicos, hagan un plan de vida. No lo hagan así como de, ay, quiero subirme al poete de la NASA. No, o sea, no te vas a subir si no sabes hablar inglés mínimo. No, si lo echas ganas, exactamente. Pero si realmente lo quieres, ok, ya tus 17 años, ya estás en un curso de inglés, ya hablas inglés, no, pues que encima es, ok, perfecto, vas por buen camino, ¿no? Entonces, establecerte esas metas que yo creo que actualmente deben de estar desde la niñez, ¿sale? Desde la niñez, desde la disciplina, desde muchas cosas, para poder, y alguna vez que llegue a mi ámbito de trabajo, estos instrumentos no se me hagan pesados, ¿no? Y fácilmente yo diga, ah, no sé, yo tengo planteado esto, en ese hospital ser observadores, qué falta, qué no falta, qué le puedo hacer, qué me permite hacerle, y no siempre estar viendo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, ¿no? Y bueno, también para esto, son niveles, hay niveles de evaluación, ¿sale? A nosotros no nos van a llegar, ok, ya todos son licenciados, denle los códigos a todos, ¿no? No, pues no es así. Desafortunadamente, no es así, ¿sale? Los niveles de evaluación nos van a dar, son tres, primero, y segundo, y tercero. El primero, nos va a considerar las calidades de un enfoque integral, donde se incluya la medición y el logro de las políticas, planes y proyectos institucionales, es decir, mi reglamento, mi órgano interno, mi departamento de calidad, mi departamento de mis jefaturas, me evaluarán y me dirán en algún momento, ¿sabes qué, Mayra? La verdad, veo que llevaste un año muy bueno, el próximo, te quiero, por favor, y te propongo que me lleves la clínica de cateteres, ¿no? ¿Qué te parece? O sea, ver esa parte de, a ver, te dejo ver, te dejo esto uno o dos años, vamos a ver, ¿cómo fue tu calidad, tu enfoque integral, ¿no? La atención, la atención, los procesos, llevas bien los procesos, este, cuando vienen certificaciones, te comportas como se debe de comportar, yo siempre les digo a mis compañeros, esto es como los niños, cuando hay gente ajena hay que comportarnos, ¿no? Cuando hay gente desconocida hay que comportarnos, y así es cuando iré a otra casa, ¿no? Así debe de ser. Y eso lo dicen desde chiquitos, ¿no? A mí me parece un berrinche, pero vamos a otra casa, te comportas bien, ¿no? Ah, literal. Entonces, y sí, hasta los niños entienden, ¿no? Porque dicen, no, te lo voy a traer, ¿qué? Ajá, literal, te entienden y dicen, no, pues te lo voy a traer, porque míralo aquí si se comporta, no es eso, es este razonamiento que se tiene del respeto a algo desconocido, o del respeto a alguien que no sabes sus posibles reacciones, ¿no? Entonces, esta parte del primer nivel va a ser como local, ¿sale? El segundo nivel nos va a dar el enfoque reconocido para su implantación desde la evaluación de la estructura, el proceso y el resultado, y va a permitir identificar fortalezas y debilidades en la prestación de la atención médica con que cuenta la población. Ok, ¿saben qué? Yo puedo resolver en una situación de urgencia, o por ejemplo, ahorita como el COVID, no tengo problema, todo mi personal está capacitado y esto, y tengo la capacidad de atender a pacientes obstétricas con síntomas de COVID, ¿no? A lo mejor no tengo la infraestructura, pero ya te evalué y sí eres capaz de estabilizarlas para después trasladarlas, ¿no? Entonces, aquí el reconocimiento en el segundo nivel se va dando a la implementación, o a la implantación de los programas que se crearon, ¿no? O que se meditaron. Y por último, el tercer nivel es el abordaje que medirá la calidad de un servicio de salud para un problema específico, es decir, ante la posible falla, error u omisión en la prestación del servicio médico hacia un usuario particular. Y aquí tenemos el claro ejemplo de las quejas, ¿no? Tu servidor público o tu servicio de salud tienes una queja, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? Actualmente, por ejemplo, yo puse una queja acá en el hospital de... ¿Vale? ¿Y qué creen? No, me la respondieron por correo, ¿eh? Y me dieron la respuesta súper rápido, de verdad, por correo, y las... Gracias. Gracias. Hacen la respuesta. 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 ¿Cómo vamos a explicarlo? Ajá. ¿No? ¿De calidad? La verdad es que por un par de certificaciones otra vez y tienes que certificarte en calidad cada seis meses. O sea, la verdad es que es pesado porque no es algo sencillo, porque van desde lo más chiquito hasta o sea, lo que tú dices, es un palomar de calidad, ¿no? O sea, instrumentar, ¿qué tú dices? ¿Qué te hace? ¿Ya son? ¿Ya son? ¿Ya son? Sí, pero exactamente otra vez a respirizarnos. Y exactamente porque las cédulas de calidad están así, ¿no? Primero ven lo que menos se ocupa y es en lo que menos a veces pones atención. Yo, por ejemplo, eso sí es cierto, pero también porque tienen tantas certificaciones, por ejemplo, un hospital aquí para los que son de del interior, estamos hablando del Issste de Tláhuac, del Issste de Tláhuac, porque fue una unidad a la que se le invirtió muchísimo dinero y una unidad que se echó a andar muy rápido, ¿sale? Entonces, obviamente, pues tienen, y aparte tiene personal jovencísimo y personal, o sea, más o menos. No, no, porque son, es un hospital que se hizo para la oportunidad de personal de que iba saliendo de esa, ¿sale? Entonces, obviamente, por eso, y se tomó como un proyecto así como de maleabilidad del personal, ¿no? De que, a ver, es tu primer trabajo, te voy a malear desde, bueno, no, te voy a moldear, perdón, no, 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 olviden de eso. Olviden, olviden de eso. Te voy a moldear un poco desde el inicio, te voy a enseñar cómo se trabaja bien, te voy a enseñar cómo esto, y nos damos cuenta perfectamente, los que hemos acudido, nos damos cuenta quién ya trabaja en otro lado y quién de verdad es pionero de ahí, y de verdad, es el, es el, es el chico, es el compañero que te, el protocolo como tal, o sea, hasta también hay el que es confiado y dice, ah, yo ya tengo un trabajo en el set global, ¿no? Soy Juan Camanei, pues sí, serás Juan Camanei, pero sin sabi, sin sabi, mi chavo. O sea que, no, pero hay que cuidar, pero hay otros que llevan de verdad los protocolos que le dices, ah, Laura, qué padre, ¿no? Porque de repente les enseñaron desde un principio, chicos, ¿me ayudan con su micrófono? Por favor. Este, desde un principio les enseñaron cómo deben de ser los protocolos, y que cada mes se llenan diez formatos, y que cada ocho días tienes que ver tu indicador de paciente, y que, dale, yo te dije que si no sacaron. Perdón, maestra, un momentito, maestra. Este, ¿puedes silenciar al compañero? Es que se escucha todo lo que está hablando, o no se da cuenta que tiene prendido su micrófono, no sé, es que como hace malinterferencia. Por favor. Sí, ya lo apagaron, mamona. ¿Quién es? A bebés. Ah, ya lo vi. Ah, ya lo vi eliminado. Fuera de uno. Creo que ya. Se eliminaron el otro. ¿Qué pasó? Eliminado el otro. No, ese. Ese. Sí, ese. ¿Yo? No, ya están todos silenciados. Gracias, gracias. Primero. Ah, creo que ya. Creo que es Lider Ramses Informática. No sé si sea. Se escuchó también una señorita que ahorita que le comenté a usted. Ah, ya, 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 Adriana. Sí, pues, a la respuesta yo. Es que le estoy diciendo a usted, no, 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 mal para los compañeros, porque me están diciendo que, este, que me pasó de mamona. No soy mamona. Simplemente que déjenla, este, si no tienen clases, si no tienen, este, ganas de escuchar la clase, pues, mejor que se salgan. Yo sí te estoy, bueno, yo no pude ir, pero al menos estoy, este, poniendo atención de lo que me están diciendo porque me interesa la clase. Ah, pero nada más les estoy pidiendo que cierren sus micrófonos, por favor. Aquí estamos comentando solo de la clase y no he visto, de hecho, ese comentario fue para otra cosa, ¿eh? No, no, no fue, el contexto fue diferente, pero bueno, cada quien, este, ya, ya, no, no me voy a quedar ahí a ver si entendieron o no. Seguimos con la clase. Pero el contexto fue diferente, es más, es más, me dijo a mí, Tona, así me dijo. Pero el contexto fue diferente. Este, ok, entonces, es lo que les decía, ¿no? Que, eh, es lo que les comentaba, esa parte, en ese tipo de situaciones, por ejemplo, de hospitales como este, que es de tercer nivel, que se, hablo porque de ahí, ya, conozco ahí la atención, están muy enfocados en la calidad porque se les dio una apertura, uno, muy rápido, dos, fue una apertura de urgencia, tres, ante una contingencia sanitaria, y obviamente fue una oportunidad de trabajo para muchos, para muchos compañeros que obviamente iban saliendo de la carrera, que tenían, literal, estaban fresquecitos, ¿no? Entonces, desde ahí se vio la parte de que, ok, vamos a darle la oportunidad. También hay personal, que es su segundo trabajo, que ya viene de otras unidades, que si bien traen así como otros protocolos, ¿no? Pero aquí es donde es más fácil moldear un poco la calidad, porque de un principio, es más, el hospital te puso, vas a trabajar bajo esos estatutos porque somos, vamos iniciando, tú vas a poner, es más, el personal que llegó, literal, acomodó mesas, acomodó todo, o sea, todo, sí, literal, todo, o sea, porque nos pasó como a los que estuvimos en el COVID, literal, o sea, tuvimos que nosotros poner la bolsa de roja en un lado, o sea, ubicar todo, así también ese tipo de personal que está en unidades nuevas, les tocó hacer todo, equipar, decirle a sus jefes, sabes que esto sí va aquí, esto no va aquí, porque obviamente quien hace un hospital lo hace bajo ciertos estatutos, ¿no? Y bajo ciertos, este, lineamientos, está la norma 019, está varias cosas, pero ya idealmente los que trabajamos es lo que nos dicen, ¿sabes qué jefe? No me funcionan las telas adhesivas encadenadas, la verdad es que no, entonces desencadénamelas y ok, no me dejes 10, déjame una, pero déjamela suelta, ¿no? Porque no me funciona, un ejemplo muy burdo, ¿no? Entonces realmente ahí la calidad es donde se empieza a medir, porque es un hospital que aparte depende, de eso dependen los recursos, ¿no? De esa parte, entonces su nivel también aquí en el tercer nivel que es el abordaje de la calidad, ok, yo te di todo, ahora te voy a exigir también que, no todos no somos monedita de oro, ¿no? Entonces también la parte de que tenemos, somos seres humanos y ya sea errores con conciencia o sin conciencia, eventos adversos, cuasi fallas, centinelas, se tienen que resolver y qué capacidad tiene el hospital de resolver, ¿no? Desde el momento en el que te llega con la jefa, ¿sabes qué? Este, ¿cómo tienes? Celeste, ya me voy a dejar, ya me voy a dejar. Desde el momento que sabes que es, Celene, mira, por favor, te espera antes de que te vayas, regálame cinco minutos, ¿no? Ok. ¿No? ¿Y sabes qué? Exactamente, desde ese momento de tu jefe, ¿sabes qué, Celene? Mira, te voy a entregar una queja, tuviste una queja, te entrego, por favor, te pido por favor que me la firmes y que me hagas tu oficio respondiendo a tus actos o respondiendo a los procesos o todas tus intervenciones, ¿no? ¿Por qué comiste que guayas? Así. Desde ese momento, ok, ¿y qué pasa? No, yo no le voy a firmar nada, ok, entonces aquí nada más, firme, no recibo y se acabó. No, que no le quiero firmar nada, ok, mira, te voy a enseñar, aquí yo le voy a poner. Cuidado es no andarla aventando o así, porque se enredan muy fácilmente y no es un show. Pero vean, ¿qué música se ve con este? ¿Solo tomando con cualquier audio? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿O ahora? No, es un buen video de YouTube. Perdón, ¿Puedes apoyar tu micrófono? Gracias. Entonces, nos enteramos que está lindo YouTube. Aquí nos damos cuenta y me digo, ok, mira, Celene, no te voy a obligar a firmarla ni me voy a pelear contigo. Simplemente le voy a poner aquí la compañera, Celene, enfermera, licenciada, tal, 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 La licenciada está vuestra. Te voy a poner aquí no acepta la recepción de la queja número tal con polio tal el día tal que se le prescribe tal. aquí te lo puse. Me firmas, por favor, esto que no. Ok, ya está bien, deme la queja, ah, no, yo no te la voy a dar, simplemente, no me la recibiste, me firmas tu acuse, por favor, y se han sacado, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tiene ese personal, esa unidad, de resolver? Porque aparte, ok, no la quise resolver, pero la queja sigue vigente, ¿sale? Yo jefa, tendré que, en pleno uso como jefe de la enfermera Selene, tal, respondo al oficio de la queja número tal, correspondiendo a los hechos, y revisando que el proceso, tal, 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 tomando en cuenta, que se realizarán acciones de mejora, y bueno, ¿no? Y ya sabe que jefe de enfermeras o jefe de calidad, aquí está, también te doy, entrego el soporte de que la trabajadora no quiso realizarlo, pero yo te di la respuesta, ¿no? Porque a final de cuentas al usuario se le tiene que dar una respuesta, entonces, esa capacidad de resolución es la que miden en el tercer nivel, ¿sale? Ok, porque tampoco yo, jefa, no puedo decir, ah, pues ella no quiso, ¿yo por qué? ¿No? También le pagan, no me puedo poner así, ¿sale? Entonces, debo de ver, ok, no quiso, me voy a parar que ella no quiso, pero también yo lo tengo que hacer, alguien tiene que resolver, grabémonos algo, y eso también es algo bien importante, alguien tiene que resolver los problemas, alguien, o sea, el problema no puede estar pasando de un lado a otro, nada más, siguiendo siendo problema, ¿sale? Debe de alguien de resolverlo, ok, si bien, sí, tú no eres la jefa, es más, ese día te tocó de suplente, ¿no? Ah, sí, o sea, la de malas, ¿no? Ese día te pidió la jefa, ¿sabes qué? Selene, échame la mano, no voy a ir, pero tú eres, tú eres buena mandando, ¿no? Entonces, tú eres bien buena mandando, entonces, ¿me vas a ayudar? Este, ¿me vas a ayudar, por favor, porque no alcancé a llegar? Mira, la distribución está así, la, te tiene que llegar este personal, y, bueno, ya los ausentismos, pues, no programados, ¿no? Ok, híjole, ¿no? Pues, de los que me dijo que llegaban, no llegaron cinco, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues, a resolver esto y esto, y con los pocos, el código mater, el choque, el código azul, bueno, todo, ¿no? Pasa. Y de ese día hubo seis quejas. También yo, jefa, ok, a ver, mira, mira, Selene, pues, tampoco una pistola no te puse, ¿no? Entonces, vamos, tú quisiste, no, 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 pero mira, no te voy a dejar solamente, vamos a ver qué pasó, cuéntame qué pasó, yo, al final de cuentas el cargo soy yo, ¿no? Pero, este, vamos a ver qué pasó, qué pasó, platícame, no, la verdad, jefa, es que, mire, se juntaron diez consultas, el paciente agresivo, y que esto, ok, hazme tu nota informativa, hazme tu nota informativa, y ya con eso, no te preocupes, yo veo, pásame tu libertad de productividad, pero, ¿qué crees? Que ese día todos los urgencias no anotaron nada, pues, ni cómo ayudarte, tráeme a los urgencias, a ver qué está pasando, así, así, así. Ay, jefa, es que teníamos un montón de trabajo, sí, pero aunque tengan un montón de trabajo, precisamente ese día se tienen que quedar cinco minutos a cerrar productividad. ¿Qué tanto eso puede dar una nota informativa a una situación? Mucho, mucho, y más si es en el momento, mucho más. Es tu seguro de vida, sí, es claro, porque tú tú te, mira, esto es algo como adelantarte al hecho. Yo, no, sí, y es que es lo mejor, pero es lo que, es lo que a veces les he dicho, ¿no? Tenemos un mal concepto, tenemos un mal concepto de lo que son hasta las notas informativas. Las notas informativas es literal, adelantartele al paciente, así de fácil, porque si ahorita, por ejemplo, tuviste tú, sí, literal, el monitor no jala, o sea, todo lo que ustedes me digan, yo se los creo, todo se los creo, pero ante un problema, lo tienes que atraer, ¿sabes qué, jefa Mayra? La verdad, mira, te voy a ser bien sincera, sí, estaba revisando este paciente, mientras el policía metió a otro en silla de ruedas, yo no lo vi, sinceramente no lo vi porque estaba con este paciente, mi compañero estaba en choque con la paciente que ingresó, y la otra compañera, la verdad, se fue al baño, o sea, así, tal vez así son las cosas. ¿Y qué pasó? El policía lo dejó en la silla de ruedas, en la silla de ruedas en pacto, ¿no? Ah, ok, entonces se ve, en este momento, la nota informativa que te va a decir, tenías un paciente en triage que te va a, que te va a quedar claro, o que te va a cuadrar la hora en la que tenías, la tenías ahí, la de choque, obviamente, si la de choque te ingresó a las 11 de la mañana, y son las 2 de la tarde, y sigues con las de choque, pues obviamente también así como de, pues obviamente esa no te va a salvar, ¿no? Tenías ahí un recurso libre, sí, ahí tenías un recurso libre, y obviamente la otra compañera, pues tiene todo el derecho de ir a hacer sus necesidades, entonces, una sola paciente, una sola persona a veces, el código, el código de emergencia te justifica que no es tan suficiente, se hace lo que se puede, pero no es suficiente, entonces, ¿qué pasa? Ok, mire, familiar, sí, llegó, pero estaba yo basto de pacientes, entonces, aquí está mi compañera, ¿sabe qué director? Mi compañera, departamento de calidad, ella me pasó su nota que en este momento, a esta hora, ella tenía paciente, y pasa bien seguido, ¿no? Literal, si no es el poli, hasta el niño familiar mete a su paciente y ni te das cuenta, ¿no? Y es el paciente que más grave se te pone. Entonces, que ni siquiera te dice agua, va, y díjoles, y tú dices, ¿y este de dónde salió? Literal. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? A ver, chicos, nos esperamos, denme cinco minutos, jefe de servicio, vamos a hacer la nota informativa de esto y de esto, ¿sabes qué? Tona, tal, revísame, que todos los que vimos estén en la libertad de ingresos, ¿sí, jefa? Ok, y todos los que egresamos estén en la libertad de ingresos, ¿sí, jefa? Así cuadran, perfecto, ¿con horarios y diagnósticos? Sí, ¿quién te recibió? Híjole, ¿qué crees que no le puse? ¿Quién te recibió? Ah, ok, Selena, ¿quién te recibió la paciente que pasó a sala? Este, ay, pues no me la recibió nadie. Bueno, ve y pregunta quién estaba en labor, ¿no? O sea, es todo un protocolo que de verdad, si tú lo haces en el momento, sí te salva mucho, y es una nota informativa, nota informativa es eso, una, informar el hecho, ¿cómo pasó? Porque una vez que se distorsiona, híjole, para que agarres en dónde estuvo la verdad, está bien complicado, ¿eh? Y más de una vez que llega, y obviamente esas notas informativas no van a detener las quejas, pero sí van a ayudar mucho. En este caso, si tú no quieres firmarla, ah, no, ¿sabes qué? Mira, Dani le voy a preguntar, nada más que nos firme, aquí su jefe me pasó cómo pasaron las cosas, ya no pasó nada, ¿sale? Y no tienes que andar indagando, y a ver, tú, tú viniste a seguir, no, tú nivel, tú, no, tú tampoco, no, tú fuiste de las cinco, tú fuiste de las cinco que faltaste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La retroalimentación, ¿saben qué, chicos? Va a haber oportunidades en la que también yo no voy a poder llegar. Cuando estés el n, por favor, les pido de favor, porque es la de malas, ¿eh? Siempre es la de malas. Escuchen, ¿no? Escuchen. Les pido, les pido de favor que antes de irse, chequen productividades, si estuvo fea la guardia, chequen productividades, chequen esto, siempre mantener al tanto de tu equipo de todo lo que pasa. Siempre, siempre, siempre. ¿Para qué? Precisamente la retroalimentación no se haga tan pesada y simplemente diga, ah, es que esto sí, porque pasó la otra vez, ¿no? Aparte que se torna así como de, ¿y qué pasó? ¿A poco? Yo ni sabía. No, pues te estoy enterando que ya hubo un caso y tú puedes estar en algún momento en ese equipo de trabajo, ¿no? Y más porque nosotros, por ejemplo, se da mucho el rol de servicio, ¿no? Entonces también en el que, ay, no, pues yo ni soy de ese servicio. No, si eres de ese servicio, ese día fuiste de ese servicio y le entras, ¿sale? Porque, no, pero yo vine de apoyo. No, no eres apoyo, porque tú no me, yo no te contraté para apoyarme, ¿sale? No eres de apoyo. Te mandaron y tienes responsabilidad legal como todos los demás, ¿sale? Entonces, ok, que a lo mejor pudiera ser que tenías la deficiencia de que no era tu servicio, pero ¿qué crees? Que hay roles anteriores en los que ya pasaste tres años por ahí, ¿sale? Entonces, esas cuestiones, yo siempre les digo algo, ¿no? No sé si ya se los comenté, pues siempre va a haber alguien más inteligente que tú. Siempre. Siempre va a haber alguien más inteligente que le va a dar vuelta y vuelta y vuelta para decirte que no, no entiendes que no, no entiendes que nada más tienes que hacer tu nota y que no te queda de otra, la regaste. No, no, ya por donde le veas, no hay manera. Simplemente haz tu nota, no pasa nada y vamos a ver que no pasa mayores, ¿no? Y ya. Y aquí pasa esa, la concepción de las fases son la concepción de la evaluación, donde se hace el estudio teórico de la calidad, la determinación de las dimensiones, indicadores, todo lo que tenemos, la ejecución de la evaluación y el cierre, ¿no? En la elaboración de informes finales, aprobación de los resultados y realización de acciones y planes de mejora, que es, esto es muy, muy ligado a lo que son las quejas, los procedimientos de las quejas. Y aquí en la parte de abajo tenemos todo lo que son los escalones, ¿no? También tenemos otra parte de los niveles que va relacionado a los grupos de trabajo. El nivel uno es el inicial y es donde vamos a hacer una gestión, la gestión va a ser inconsistente. Es decir, nos acabamos de conocer todos a inicios de año, ¿no? Cuando nos cambian de rol y hay veces que hasta entra el personal nuevo y las prácticas simplemente hay que repetirlas o se hacen por rutina, ¿no? Porque simplemente, o a lo mejor el jefe todavía no cuadra vacaciones y tal vez cambia de servicios. La gestión es muy inconsistente. En el nivel dos ya tenemos un grupo gestionado, ¿sale? Ya hay grupos de trabajo establecidos. Ya se puede empezar a estandarizar una práctica y decir, ah, ok, mira, ¿sabes qué, Mayra? Ya se va a quedar, ¿ya me voy a quedar así? Sí, ya, sin problema, ok, te voy a hacer mis roles de actividades, de recepción, de salidas, de vacaciones, de prestaciones, ¿no? Porque yo siempre les digo, yo siempre les comento a mis compañeros, ustedes pueden tomar todas las prestaciones que quieran, todas, si se organizan, literal, si nos organizamos, vamos todos, ¿no? Literal, si se organizan, todos podemos tomar las prestaciones, porque ¿qué pasa? Híjole, no tuviste otra y juntaste tres bases, ¿no? Pero no pasa, ya dice la base, yo me voy, te cuadro, no te cuadro, te guste, no te guste, mis vacaciones son las de abril y son las de diciembre, así es que hazle como quieras. Ok, yo jefe, mira, no te estreses, nada más te pido que no me faltes, porque si me voy a echar una bronca contigo, es porque va a valer la pena y voy a decir, ¿saben qué? Él trabajó todo el año, yo no me voy ahí, yo jefe, no me voy, me voy a dar a él, ¿sale? Y es lo que vemos aquí de las prácticas de estandarizar y gestionar esos grupos de trabajo y establecerlos, ¿no? ¿Para qué? Para tener una gestión ahora de los procesos, ya no enfocarme, fíjense en dónde, en dónde se queda el grupo de trabajo, ¿eh? En el nivel dos, y vamos a llegar al cinco y seguimos teniendo el problema del dos, ¿no? Así literal, porque se siguen, es más, se acabó el año y los problemas fueron los mismos, la que faltó y no te avisa, son los mismos, y son de gestión de grupos de trabajo, los grupos deben estar gestionados y aceptados a inicios, en este caso de enfermería, inicios de año, ¿sale? Obviamente dependiendo cómo se maneje en cada institución, ¿sale? ¿Para qué? Para ahora sí después, ver la gestión de los procesos, las prácticas de gestión cuantitativas. A inicio de trimestre, en el primer trimestre, que es en marzo, es cuando empiezan las cuestiones cuantitativas, el primer cierre a veces de trimestre, así se hace en la secretaría, hay algunos lo hacen mensual, en algunos lo hacen semestral, ¿sale? Pero acá, por ejemplo, es trimestral, tienes que al cierre del trimestre, ver cómo se gestionaron los procesos, bueno, cómo se llevaron a cabo los procesos. ¿Para qué? Para ahora sí gestionar capacidades, ¿sale? Ya vi cómo, ahí vemos, ya vi cómo trabajaste medio año, tres cuartos de año, la jefa ya está pintando y ya está viendo cómo va a pintar el rol siguiente, ¿sale? Y no es porque me caigas mal y no es porque esto, es porque simplemente así se dio y ahora, la verdad es que fuiste el único que faltaste todo el servicio, todo el año, te echaste 20 faltas porque dices que es tu derecho antes de correrte, son 20 faltas, por ahí 24, 14, 19 al año, es tu derecho, pues la verdad es que te voy a dejar en el servicio donde te requiero o de rol suplente, ¿no? Entonces, no, pero es que ya estuve yo tres años y tres años no entiendes y no aprendes y la verdad es que no, aunque las cosas se ganan, ni modo, aquí es donde entramos también en la parte y este, fíjense, el nivel 4 es muy predecible, muy, muy predecible, el nivel 4 simplemente es ya saber y conocer a tu personal, simplemente vas diciendo, este la verdad no, ahora si no, es el típico que no quiso hacer hojas de enfermería todo el año, que se tomó muy a pecho el papel, le dejaste un jefe de servicio, un encargado de servicio y literal era encargado desde la silla y dices, oye, todos los problemas llegan a mí, espérame, entonces, como para qué también tú te tengo de apoyo, ¿no? La verdad es que no, te me vas a un piso de hospitalización, ¿no? ¿Y qué pasa? No, es que yo desabas de jefe, se te dio la oportunidad, pero tampoco yo voy a poner en riesgo mi calidad que me están midiendo también a mí por algo, por alguien que no entiende el concepto, ¿sale? Entonces, el 4 es muy predecible, pero es el menos aceptable y el más difícil, porque como le dices a alguien que todo lo toman como, no, ya le caigo mal, ya me, apenas, fíjense, me, me, obviamente tengo a compañeros de trabajo en Facebook, ¿no? Y pusieron así un post, ¿no? Cuando la jefa te regaña porque se ríe, porque te ríes, y cuando la jefa te regaña porque te mueves, y cuando la jefa te, yo así como de, pues sí, pero te ríes en frente de un paciente que está de paro, ¿no? O te mueves en un caja, o te la pasas, o te estás bailando en frente de un paciente que acaba de fallecer su familiar. Entonces, ahí es cuando, me dio mucha risa, la verdad, ¿no? Porque le puse ahí, me encanta. Entonces, pero digo, o sea, a qué grado llega tu concepción de no ver a tu jefe como tu equipo de trabajo, ¿no? Sino como verlo como tu papá malo o la mamá mala, la mamá más la mala del mundo, les digo yo, ¿no? Y el 5, pues es el nivel al que todos queremos llegar, que es el nivel innovador, ¿no? Que es la gestión de oportunidades. Pero la verdad es que, híjole, del 4 a veces es muy difícil pasar, y el 5 es muy difícil implementarlo. Todos tenemos ideas, todos tenemos proyectos, todos tenemos circunstancias que dices, híjole, es que esto sí funcionaría, pero aplicarlas es muy complicado, ¿sale? Entonces, por último, ya nada más tenemos aquí lo que son los hallazgos frecuentes, lo que se encuentra en la medición de la calidad de los servicios de salud. Normalmente, en cuanto a servicios de estructura o aspectos de estructura, tenemos al equipo, que es la instalación insuficiente, el equipo es inadecuado, el personal es insuficiente, la selección y la capacitación es insuficiente, la distribución es inadecuada, los insumos son insuficientes, el surtido sin oportunidad, la falta de calidad del material, la insuficiente sangre o su hemoderivado, ¿sale? O el difícil acceso. En cuanto a servicios de proceso, la falta de oportunidad en la atención médica, a veces son muy poquitos médicos para el número de personas, de pacientes que hay, la carencia de manuales todavía de operación, hay todavía manuales que están, que no están actualizados, la falta de normas o de supervisiones, hay veces también como supervisoras cometemos el error de no, a veces de, ay, no, me da flojera meterme a la toco, no, me da flojera, ni modo, tenemos que hacerlo, entonces, porque son supervisiones o son estudios que a final de cuentas nos van a arrojar resultados. La competencia profesional insuficiente, lo que les comentaba, ¿no? Falta de respeto a principios éticos, el desconocimiento de medidas de seguridad para el paciente. Y en cuanto de resultados, tenemos la necesidad de salud no satisfechas, que esto es por parte del paciente, complicaciones y secuelas temporales o permanentes, el evento adverso con o sin error médico, la defunción no esperada y las expectativas pues no satisfechas. Y vean que, 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 que tristes son algunos de esos resultados, ¿no? Porque son completamente controlables y bastante fáciles de, de modificar. Por último, como registro, ahora sí ya no, no. Sí. Por último, los registros de evaluación, yo les puse esta tablita, es un ejemplo, pero hay muchísimos registros de evaluación, muchísimas escalas, donde te pueden evaluar en un excelente cumplimiento significativo, cumplimiento parcial, cumplimiento mínimo y no cumplimiento. Pero fíjense cuántos estándares hay antes de un no cumplimiento. Y yo siempre les digo cuántas oportunidades nos dan antes de corremos. Muchas, muchas, de verdad, muchas, así literal, desde ok, no soy un excelente, pero me puedo quedar en un significativo, pero no, o sea, me voy el primer año en excelente, el primer año en cumplimiento mínimo, el segundo año en cumplimiento mínimo, el tercer año en cumplimiento mínimo, el cuarto año en cumplimiento mínimo, híjole, ya nos va a llegar el no cumplimiento, ¿eh? En algún momento, creo que, y lo peor es que esta parte llega y dices, ay, pero ¿por qué ha sido su trabajo, no? Hay que ser un poquito, yo siempre les digo, hay que ser un poquito coherentes con lo que hacemos. Antier hacía una actividad con mis alumnos porque les dije, bueno, como ninguno está de acuerdo en la evaluación, se van a autovaluar cuánto merecen, ¿no? Y literal, el que no entrega nada me dice, yo sí me voy a aprovechar, a mí sí póngame 15. Y dije, está bien, la ley de la, que está bien la ley de la, la ley de la ventaja, ¿no? Y dije, ok, está bien, vamos a ver y va a llegar alguien que te va a demostrar que no mereces ese 15%, ¿no? No voy a hacerlo. Exactamente. Entonces, aquí también hay que ser un poco autocríticos y auto, eh, autoevaluativos y ver y decir, la verdad es que no, la neta, no, no, no le sé y pues sí, me cae bien gorda, pero es buena, es buena en eso y, este, pues le voy a decir que me enseñe, ¿no? O de menos que en ese momento me ayude, ya. ¿Sale? Entonces, eh, esta presentación está ya también en la, en la plataforma, eh, y entonces, ¿qué decidieron? Les dejo sus calificaciones como están o les modifico el examen. Chicos, en línea. ¿Cómo están, profesora? Ok, lo que pasa, repito, la, la tuya es la única que tengo que, ¿es el mismo equipo? Ah, ok, este equipo nada más, es el único que tengo que corregir porque si yo me, yo me equivoco. Y la de esta, Gaby, es la única. De ahí en fuera, las demás están bien y tienen sus observaciones. La idea era que se aperturara para que subieran por el 10 o, pero, el, el examen se les van a quitar unas horas de trabajo o se quedan así y el examen se va a sus dos días sin problema, como, así entonces. Chicos, en línea, ¿de acuerdo? Así como están las calificaciones. Sí, maestra, yo tengo una pregunta, Lili Ávila, este, a mí no me aparece un, un, este, una calificación de lo del, la elaboración de la infografía, ¿no las ha calificado usted todas? No, todavía, los, las tareas, el plan de trabajo, sí, ya los califique todos. Ah, ok. Los planes de trabajo, sí, pero las infografías me faltan poquitas por ahí, ya me faltan poquitas. Ah. Y también me hace falta todavía algunos de, eh, lo que es los estándares, porque me subieron sus archivos en Publisher, y me subieron sus archivos en imagen, eh, y Publisher no tengo en mi computadora, discúlpenme. Entonces, este, no tengo todavía esos calificaciones, pero entre hoy y mañana los, los califico. Pero sí, todavía me faltan algunos, no te preocupes. Ah, muchas gracias, maestra. Ok, bueno, entonces, si no hay dudas, nos vemos la próxima clase, su tarea se activa entre hoy a más tarde mañana, ya saben, y este, va a ser muy fácil, va a ser, se las adelanto, van a continuar trabajando con el círculo de Deming que hicieron, ¿sale? Va a ser un poquito sobre esta parte de evaluación. Ajá, entonces, para que, y repito, el trabajo es individual, solamente el tema fue para que lo eligieran, y para que vieran sobre qué iban a trabajar, pero esos trabajos son completamente individuales, ¿sale? Entonces, más o menos sobre de eso va a ser la, el, el trabajo, van a seguir trabajando sobre su círculo de Deming, ¿sale? Entonces, pero ya ratito les subo las, las instrucciones, para que, este, lo, lo visualicen, ¿va? Ok, hasta luego pronto, fin de semana. Maestra, 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 me pregunta, ya me entró en confusión, ya entré en confusión, o sea, ¿el trabajo del círculo de Deming es individual? Porque nosotros lo hicimos en equipo. No, no, decía un apartado que era individual. No, y yo le pregunté, ¿no? Ajá. Individual, solamente él, solamente el, el tema era para que lo eligieran, o sea, les puse el tema por equipo para que supieran de qué les tocaba hablar a cada uno, pero el trabajo es individual, ¿eh? Y donde vea dos trabajos iguales, les pongo plagiados, ya saben que sí les pongo plagiados. Ok, gracias. Entonces, sí, tengan mucho cuidado ahí en nuestro sitio. Gracias, maestra. Gracias. Un fin de semana, bye. Buenas tardes. No, las segundas tareas de telefografía, todavía me faltan unos, me faltan como doce. Ya, unas ya, nada, 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 se me faltan unas, todas me faltan, me faltan, es que los archivos que están en Word y que están en, que no están en PDF, los tengo que abrir uno por uno, entonces sí me cuentan más trabajo. No me tengo. No, no, se queda así. Ajá, se queda así. Pero hay que tener un nuevo reprobado en esta actividad por la secundaria. Tengo un grupo con cinco, a doce segundos. Este, ¿no? Este. Ah, esta apenas, esta apenas la estoy, la estoy terminando de calificar. Ajá, sí. Sí. Ajá, y esto es, no te vayas calificación. No te vayas calificando. No, no. Tienes de las que entraste, eh, la salud. Ya te las he citado. Entonces me faltan las cosas. Sí, pero me faltan muchas cosas. Ay, no, de veras, con lo que entiende la gente. Y esto, ay, recuérdate que no. Ah, sí, nada más estaban en ella. Pero si tú me entregaste, si tú me entregaste, si tú me entregó presencial, ya no hay problema. O sea, no. No, yo estoy ahí. Ah, entonces. Ah, ok. No, entonces, si ustedes tienen, ustedes no me entregaron. No, no, entonces, tiene que ser. ¿No? Ahí, esta parte. Esta, esta parte. Sí. Sí, 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 los que no entregaron. Bueno, vámonos. Dona ya deja de estar insultando a la gente. ¿Para quién es chico? Es que entendió y... Es la chica chaparrita, ¿no? Felizaba. No, Adri, es Adri. Es Adri, le veo de chaparrita, ¿no? Sí, ya. No, chico. Es que cuando me dijiste, ¿no? Cuando me dijiste, ¿no? Eso, ¿no? Y ella... Nos vemos, chicos. Sí, hoy es de ti. Ay, yo no. Nos vemos, amorita, fin de semana. Adiós. Adiós. Es todo por hoy, ¿verdad? Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.